Ya estamos comenzando en forma gradual a vacunar con el segundo refuerzo para COVID-19. Tenemos todavía un plan que todavía no está definido. Lo que sí ya está definido, para que la gente sepa, es que estamos vacunando en el dispensario del barrio La Cancha, en el dispensario del doctor Pereira Corbalán. O sea, ya hemos dejado simbólicamente, y espero que esto sea algo bueno, ya hemos dejado el salón de eventos, hemos dado lugar a la fiesta y no a las vacunas. Ojalá que esto marque simbólicamente la disminución de los casos en pandemia. Ya estamos vacunando en el dispensario Pereira Corbalán, como te decía recién, tanto para vacunas antigripales como para COVID-19, y en especial en el caso de COVID-19, segundo refuerzo. Empezamos de a poquito porque tenemos pocas vacunas, y todavía no están bien definidos los lineamientos a quién tenemos que realmente vacunar, que eso va a ser cuestión de horas, donde nos van a dar todos los lineamientos. Y en base a eso vamos a solicitar las vacunas. Por ahí la gente va a escuchar que ya en Córdoba Capital están vacunando. Bueno, nosotros también, pero en menor escala. Siempre al interior llega un poquito más atrasada las vacunas. O sea, atrasada en el sentido que comienzan siempre en Capital o en ciudades grandes, y después vacunamos nosotros. Siempre se comienza por los grupos de riesgo. Y sí, claro. Estamos vacunando con COVID-19 al personal de salud, tanto público como privado. Vamos a comenzar en forma gradual a vacunar mayores de 50 años, y a niños de 12 años con enfermedades de inmunosupresión. O sea que niños trasplantados, oncológicos, enfermedades graves, artritis reumatoidea, lupus, etc. Pero todavía no podemos decir que es una vacunación libre. Eso lo vamos a saber recién este fin de semana. Si vamos a tener muchas dosis, es probable que digamos, bueno, vamos a vacunar tal día por hora de llegada, pero todavía eso no lo podemos hacer. Así que por ahora es todo con turnos. ¿Qué tipo de vacunas se está aplicando en esta segunda refuerza? Y bueno, AstraZeneca y Pfizer. Nosotros ahora tenemos muy poquitas, que ya se van a terminar entre hoy y mañana, y vamos a hacer la solicitud del pedido cuando del ministerio nos digan que lo hagamos. Y ahí, bueno, vamos a tener AstraZeneca y Pfizer como segundo refuerzo. Es muy importante que entre el primer refuerzo y el segundo pasen cuatro meses. Eso es muy importante, por más que uno haya cumplido ya los años, sea mayor de 50 años, pero necesitamos ese tiempo de vacunación. ¿Hay que seguir con la vacunación para evitar que haya rebrotes, para que este momento se continúe? Exacto. Yo creo que es todo un contexto donde en el mundo hay casos y se hablan de nuevas cepas. Entonces, bueno, una de las formas de reforzar para evitar las enfermedades de COVID-19 graves es mediante otra vacuna. Por eso es que se está dando esta vacunación acá en la Argentina. Y creemos que también hay otras medidas que, por suerte, en la provincia de Córdoba se siguen manteniendo, como el uso del barbijo, que hay que usarlo en los colegios, hay que usarlo en los lugares cerrados. Nosotros vemos que la gente se está cada vez usando lo menos, pero desde la municipalidad se recomienda que en los lugares cerrados, que la gente que tiene comercios siga manteniendo la obligatoriedad del uso del barbijo, sigan manteniendo los aforos, porque, bueno, este es un lugar donde siempre sabemos que circula mucha gente y no tenemos que bajar los brazos aún. ¿Al aire libre uno puede dejar de usarlo? Optativo. O sea, el aire libre es optativo, el que quiere lo usa y el que no quiere no, pero los lugares cerrados debemos seguir siendo exigentes con el uso del barbijo. Y ha habido cambio ya, el hospital se transformó, lo que era el hospital COVID ya es la guardia central. Digo, hay tendencia, esa es la tendencia en general. La tendencia, no es cierto, es esa. Por eso te decía recién, bueno, ojalá que simbólicamente nosotros dejamos el salón y empiecen las fiestas. Así que eso es nuestro gran deseo. Pero, bueno, hay cosas que tenemos que seguir haciéndolas. Estamos hisopando día de por medio. Estamos los lunes, miércoles y viernes en el Bosque de los Pioneros, con horarios también bastante restringidos, de 10 a 13 horas esos días, pero seguimos haciéndolo, porque en el hospital de Santa Rosa está tratando de volver a ser el hospital de antes. Entonces, bueno, nosotros como municipio tenemos que cubrir los hisopados de los pacientes que acá, porque la gente está acostumbrada que ante cualquier cuadro gripal, que en esta época, para colmo, no es cierto, van a venir gripes, bueno, va a hisoparse. Entonces tenemos que tenerlos hisopados para quedarnos tranquilos de que no se trata de COVID y que la gente pueda también tener un lugar donde hacerlo, ¿no? ¿Hay stock de vacunas antigripales? ¿La gente puede ir? ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, la vacuna antigripal, como todos los años, empieza a venir en forma gradual, o sea, con los grupos de riesgo. Ahora estamos vacunando mayores de 65 años y también personal de salud y embarazadas. Tenemos también pocas vacunas y es probable que la semana que viene tengamos más. La vacunación antigripal va a ser siempre con turno. Y COVID-19 por ahora también es con turno, pero si tenemos más vacunas, como te decía recién, si nos llegan muchas vacunas, quizá liberemos un poquito la vacunación de COVID-19. La semana próxima hay una jornada especial de vacunación. Exactamente. Tenemos programada el día 26. Vamos a hacer una jornada especial. Y esta jornada especial tiene varias funciones. O sea, es un poco para decir, bueno, vamos a hacer todas las vacunas de calendario para la gente que no tenga y, de paso, recuperar el tiempo perdido. O sea, recuperar el tiempo que se vacunó COVID y que no estuvimos con tanta vacunación de calendario. Esto lo vamos a hacer, ya va a salir en todos los medios, lo vamos a hacer en la guardería de Villacal, en un horario que ya lo vamos a informar. Y se van a vacunar todas las vacunas de calendario y ahí también vamos a incluir la COVID-19. ¿Para niños y adultos? Para niños y adultos, todas las edades. ¿Algo más para agregar? Bueno, yo creo que no. Simplemente que la gente se vaya a vacunar. Que el que, como decimos siempre, el que no tenga ninguna vacuna, que bueno, que vaya y que se vacune, porque es la única forma que podamos salir de esta situación.